hola amigazos de youtube y bienvenidos al canal una de las aplicaciones más descargadas en este último momento ya sea en tablet y en celulares normales o en otras características de diferentes modelos de celulares es esta aplicación se llama ultra changer super fast x5 el nombre con el cual vamos a poder encontrar en play store aquí también podemos encontrar el icono bien para no confundirnos y todo esto en play store y como pueden ver el último instalador siempre me parece abrir aquí tenemos algunas imágenes el cual nos muestra según parece el rendimiento de la batería la temperatura y de qué modo podemos mejorar el rendimiento del celular la calificación es muy buena 4.6 nada más casi 5 estrellas bien y algunos comentarios que dice de lo mejor me parece bueno y me gusta hasta el momento todo positivo pero vamos a ver qué características tiene esta aplicación bien le doy en abrir y como ven aquí yo tengo la aplicación este sería ni bien ingresamos el panel vamos a bajar un poquito más aquí ya tengo un anuncio eso ya le quito un poquito menos de como te digo de puntaje ya que muchas personas quieren que bueno de que hay anuncio bueno que hay anuncio es que de algo tienen que ganar las aplicaciones verdad pero que el anuncio te parece que a cada dato o que esté bien implantado y en el panel de control no se le quita un toque bien le quita un toque a las personas al menos que quieran utilizar la aplicación tranquilamente bien todo está en inglés primero una primera visión luego aquí tenemos vamos a ver qué tal la batería bien mi batería me muestra que está en 51 por ciento que tenemos wifi bluetooth esto de aquí es el río bien y dándole clic ahí yo creo que podemos mejorar en este caso el funcionamiento del celular aquí tenemos para rotar el celular o no el sonido y el tiempo que va a estar activo bien que más tenemos aquí tenemos lo que nos muestra la temperatura el voltaje y el nivel de batería yo voy a poner aquí en temperatura y bien remuestra la temperatura 22 el voltaje el nivel de batería de mi celular una vez que obliga aquí no pasa absolutamente nada espero 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 que sea automáticamente esto tampoco me dice más o menos la como te digo las características de la batería y en todo por el momento viene en funcionamiento el voltaje también y la temperatura muy bien 22 es algo importante de eso de controlar la temperatura de tu celular muchas veces ingresamos a aplicaciones de juegos que son algo pesados y que calientan el celular que es lo que pasa si se calienta mucho el celular se pueden quemar es por eso que muchas veces los celulares se apagan repentinamente es el problema que tu celular tiene pues está tan caliente que se auto apaga para que no se queme bien pero qué pasaría si tu celular no tiene esa característica o no con esta aplicación yo creo que regularía la temperatura y se de algún modo cancelaría la aplicación y no se apagará para que no estés tranquilo con el celular pero la aplicación es decisada por el problema de la temperatura por lo demás que puedo decir dentro aquí a simple vista no me llama mucho la atención pero voy a verlo como va en relación a que me vamos a la batería del tiempo y todo lo demás bien así que nada amigos esta sería la aplicación ya sabemos con qué nombre buscarlo ahí está y nada nada más esperar cómo es que funciona el celular y que hemos utilizado el celular más o menos cinco minutos y no me ha deducido nada de batería así que amigos espero que os haya gustado este vídeo si no olviden suscribirse al canal subo vídeos casi todos los días diferente tipo de aplicaciones variadito variadito surtido como se veía así que nada nos vemos un saludo no olvides si quieres que se aparezca un saludo tuyo o tu nombre en el canal no más dejármelo aquí abajo en los comentarios y me encargaré de que esté en el siguiente vídeo así que nos vemos chao chao